Por más que el género de la distopía sea considerado como el género revolucionario de la revolución, el género por excelencia para la crítica social, dice Francisco Martorell Campos en su fabulosísimo ensayo de Contra la distopía, el lado B del género de masas, que le hacen falta unas cosas. Pero nada, yo soy Jack y esto es Project Dragonfly. Pero bueno, en este video voy a estar hablando un poquito de varias cosas. Primero con qué es lo que le hace falta a la distopía según Martorell Campos, el rol de la utopía y eventualmente también como la nueva utopía y los problemas que trae. Voy a tratar de mantenerme fijo en el tema porque es muy fácil que me distraiga y me ponga a hablar de otras cosas, pero nada, comencemos. Dice Martorell Campos que uno de los problemas de la distopía es que, primero que nada, es muy derrotista, ¿verdad? Vemos que, al menos en las distopías clásicas como 1984, Nosotros o Un Mundo Feliz, no hay un buen final, ¿verdad? No tenemos una posición esperanzadora, sino siempre nos reducimos otra vez a que no tenemos el poder para escapar de este gran sistema opresor. Extrapolando eso, podemos decir que algo clave que le hace falta a la distopía es un buen ejemplo. Con eso, Martorell Campos dice que un género que realmente podría ayudar y podría ser mejor que la distopía en movilizar a las masas y en despertar la conciencia de las personas sería la utopía. La distopía puede encender, qué sé yo, la chispa en varias personas, puede radicalizar a alguien a través de este mundo tan fatal, pero al mismo tiempo puede llevar a personas a creer que simplemente no hay forma de escaparlo. Puede esperanzar, pero también muy fácilmente puede desesperanzar. En cambio, el rol de la utopía es dar ese ejemplo de que las cosas pueden mejorar. ¿Qué pasa? Pues primero que nada que la utopía no es un género ni de cerca popular con su contraparte. Siempre que se busca va a salir primero que uno, no es popular, y dos, nos remonta a la antigüedad con la República de Platón o la utopía de Tomás Moro. Y poco más. Eso tampoco es del todo cierto porque sí que ha habido literatura utópica a lo largo de los años, ¿verdad? Tenemos La Isla de Aldous Huxley, tenemos estos escritores que hacen una mezcla y hacen una doble narración de utopía y distopía, que es un recurso que me gusta bastante, como Úrsula Leguin en Los Desposeídos o Mujer al Borde del Tiempo de Marge Piercy. También ocurre que estamos en un como cuadro mental en el que asumimos que todo es distopía simplemente por la popularidad del género y malcategorizamos ciertos libros como una cosa en vez cuando realmente son otra, como la saga de El Arco de la Guadaña de Neil Shusterman, que hice todo un video defendiendo de que esa saga es una utopía y no una distopía. Así que pueden ir a ver. También lean todos esos libros porque son fabulosos. Entonces, lo que dice Martorell Campos es que la utopía nos sirve como un ejemplo, como un proyecto al que podemos movilizarnos para conseguir. Más que atemorizarnos con un posible futuro terrible, lo que hace la utopía es incitarnos a querer algo mejor. Algo concreto que podemos trabajar para llegar a eso y que pues podemos soñar, ¿verdad? Podemos soñarlo y más importante podemos trabajar hacia ese punto. Es una forma más optimista, menos derrotista, que lleva menos probabilidades de la desesperanza para movilizar a la gente y conseguir cosas deseadas. Eso nos lleva a la actualidad y al surgimiento de la considerada literatura cozy. Esto me refiero a cozy sci-fi o cozy fantasy o incluso cozy mystery. Son esta literatura que se plantea como un lugar seguro, un lugar cómodo, una lectura que no exija demasiado y que es brillante, ¿verdad? Es positiva, es optimista. Libros como Monje y Robot de Becky Chambers, como El café de las leyendas o incluso The Tea Party Dragons o algo por el estilo es que se llama esta otra serie. Son todos libros que se publicitan como cozy. Esto es el nuevo surgimiento de la utopía. Leemos Monje y Robot, al menos yo ahorita, es el libro que estoy leyendo actualmente, y pienso que bonito sería vivir en un mundo así. En un mundo en el que los humanos tenemos una convivencia con la naturaleza en vez de una depredación de ella, en la que podamos ser un monje que va de lugar en lugar, vendiendo tecitos y ayudando a la gente. Yo, en un momento de la novela, presentan a este robot que se cuenta que pasó muchos años de su vida sentado viendo crecer un árbol desde una semilla. Y yo lo que pensé fue, wow, qué cool, yo quiero hacer eso. Y eso es lo que genera la utopía, genera algo que desear, algo que querer, un sueño. Pero, algo muy importante que hay que hacer después de leer estos libros no es simplemente soñar con ser un monje del té, o ser una ogra del café, o ser un robot que ve crecer los árboles, sino preguntarnos también, ¿por qué no puedo ser un monje del té? ¿Por qué no puedo ser una ogra del café? ¿Por qué no puedo ser un robot que ve crecer los árboles? ¿Por qué no? Y allí está el valor revolucionario, digamos, de la utopía. Es este sueño que nos hace desear, que podemos ver, y queremos, y lo necesitamos, y que podemos trabajar para conseguir. Las utopías son proyectos que podemos comenzar, son modelos que podemos seguir, son cosas que podemos trabajar para llegar a conseguir. Esto no queda únicamente resumido a la literatura, ¿verdad? Por todos lados tenemos este nuevo surgimiento de cosas que nos muestran el deseo de algo distinto. Tenemos, por ejemplo, en las redes sociales, cosas como el cottagecore, o muy, muy, más o menos, las academias, ¿verdad? La dark y la light academia. Incluso sus contrapartes reaccionarias, como lo coquet y lo trad, de tradicional, son deseos, a final de cuentas, de algo distinto. Obviamente con ideologías diferentes, pero el deseo de algo distinto está presente y lo anhelamos. Lo que tenemos que conseguir es trabajar por ello. Que obviamente no es tan sencillo, ¿verdad? En la realidad no es nada tan sencillo. Por una parte porque vivimos en lo que Mark Fisher denomina el realismo capitalista. Es esta mentalidad, este marco de pensamiento en el que el capitalismo y la estructura social actual es la única posibilidad. Es lo único que funciona. Es lo único posible. Es el único marco en el que podemos trabajar. Los problemas medioambientales solo se pueden solucionar con el capitalismo verde. La disparidad de géneros solo se puede atacar con el capitalismo rosa. La opresión de la comunidad LGBT solo se puede trabajar a través del capitalismo, el rainbow capitalismo. Y eso afecta a todas las personas, ¿verdad? Es el mundo en el que vivimos que no nos deja considerar otras opciones y es lo que nos hacen pensar las personas con poder. Eso nos permea a nosotros como lectores, ¿verdad? Leemos Monji Robot, por ejemplo, y pensamos que, wow, sería bonito, que ideal, que bello, pero solo es fantasía. Y eso no es cierto. No es solo fantasía el poder vivir en armonía con la naturaleza. Es algo que podemos conseguir. Y no es solo que podamos conseguir a futuro. Es algo que personas hacen actualmente. Y no me refiero a hippies blancos que se van a esconder a las junglas, a las selvas de Latinoamérica, sino justamente a las comunidades que esos blancos hippies llegan a gentrificar, ¿verdad? Los pueblos originarios. No estoy diciendo que su método de vida sea perfecto y lo único y lo mejor y lo asombroso, pero es una realidad de que se puede obtener una cohabitación en armonía con la naturaleza. El respeto a la naturaleza no es fantasía. Es una realidad. Estas personas están al frente de los movimientos medioambientales, por más que en redes sociales solo veas a personas blancas tirándole pinturas a obras de arte. Estas personas son las que encabezan las marchas para proteger los ríos, los bosques, todo este tipo de cosas. No es una fantasía. Es una realidad. Es una posibilidad. No solo nos afecta a nosotros los lectores el realismo capitalista, sino también a las personas que escriben los libros. En Monji Robot, por ejemplo, hay monedas de cambio. Puedes comprar cosas con monedas, cuando a mi parecer es un detalle muy prescindible. No nos habla de ninguna forma del método de producción que genera esas monedas. Entonces, ¿cuál es la necesidad de hablar de monedas y de comprar el té? Obviamente, Becky Chambers siempre ha pagado por su té. Entonces, ¿cómo no va a hacer eso así? Y esto también lleva a diferentes cosas, ¿verdad? Como, por ejemplo, el concepto de cozy. Todo esto se llama cozy sci-fi, cozy fantasy. El término cozy, es decir, cómodo, es decir, voy a poner aquí una traducción mejor porque ahorita no se me viene a la mente. Ese concepto llama a la pasividad. Nos venden estos libros como pequeños oasis, pequeños lugares que nos reconfortan, pequeños lugares donde podemos desconectarnos de la realidad y leer algo esperanzador. Que en sí no está mal. El mundo es un lugar cruel. Pero estos libros pueden ser algo más. No tienen por qué estar ajenos a la realidad. Pueden permear y nos pueden motivar para luchar porque esa fantasía se convierta en nuestra realidad. El término cozy nos lleva a la pasividad, al quedarnos sentados, al simplemente disfrutar este pequeño oasis, cuando podríamos preguntarnos, ¿y por qué no? Que eso también está ligado al tema de que, al final de cuentas, son comodidades. Nos lo venden en este mundo capitalista como comodidades. Y las tomamos como comodidades. Simplemente tenemos un libro y lo tomamos como eso, ¿verdad? Poco más. Lo mismo pasa con estas estéticas, como digo, de cottagecore, de lo que diablo sean. Tienen una ideología detrás si nos ponemos a pensar en ella. O sea, el cottagecore no es simplemente, wow, qué bonito. O sea, tiene una profundidad que si nos ponemos a pensar, la vamos a encontrar. Pero se vende como una comodidad. Se vuelve una estética. Algo sin nada de fondo, sino únicamente fachada. Que sí, obviamente las estéticas son muy importantes en el tema de la ideología. Pero cuando tienen una ideología detrás, cottagecore podría ser más allá que simplemente, tengo que comprar un vestido para entrar en la estética porque se ve bonito. Tengo que comprar la corona de flores que voy a llevar en la cabeza. Tengo que comprar. Todo termina siendo consumo. Porque vivimos en un mundo capitalista y en un mundo capitalista que no nos da la opción para darnos cuenta de que algo distinto es posible. Cottagecore no tiene por qué ser únicamente una estética. Puede ser una realidad. Y esto me lleva al último punto. Cozy. Otra vez, regresando. Que no digo que sea un término perfecto porque la utopía ahora está permeada con este pensamiento de que es algo imposible, algo mágico, algo ideal más allá de nuestras capacidades. Pero eso no es cierto. Tomás Moro no escribió la utopía únicamente como una fantasía. Platón escribió la república con la intención de ser una meta, algo por lo cual trabajar y llegar a ese punto culmen de una sociedad ideal. No es algo imposible. Es una meta. Es un proyecto en el que nos podemos embarcar. Redefinamos y reapropiémonos. Es una utopía. Gracias. 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 Gracias.